Hola que tal amigos como estan? Yo soy su amigo Misel Quijano y hoy nos encontramos en una emision mas de vlogs de lucha libre y mas lucha libre Wow, hace tiempo que no decia esto Amigos, muchisimas gracias por estar viendo este video Muchisimas gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal que es su canal Videos Oxigenados Y como bueno, queria salir un poco de la rutina, hace unas semanas atras les pregunte a todos ustedes que me siguen a traves de mi facebook personal que les dejo aqui en la descripcion para que me sigan Que me dejen algunas preguntas y yo las iba a estar contestando en un video siguiente Pues bueno, este es el video, asi que comentemos lo que me han dejado en el facebook Mi amigo Alex me comenta Tu nombre completo Misa, saludos desde Minatitlan, Veracruz Pues bueno amigos, mi primer nombre es Wilbert, mi segundo es Misael que todos conocen Mi primer apellido es Quijano Y mi segundo apellido es Nahuatl Roger Argaez me comenta Cual fue tu primer video que trepaste El primer video que subi al canal de Youtube Es el de mascaritas sagradas Y es este Nosotros somos los nuevos héroes de Mérida Quijano Y sin rostro Y hoy les demostraremos como salvamos a la ciudad Vamos Nada que ver con lo que se convirtio tiempo despues el canal Mi amigo Daniel me pregunta ¿Crees que la par contra Penta Cero Miedo haga un mascar contra mascara? La verdad amigo, lo dudo mucho Recuerda que cuando termino una lucha a veces los ánimos quedan muy calientes Asi que yo siento que nada mas se retaron pues momentaneamente Pero de aqui a que se firme un contrato Y salga un promotor con el dinero para hacer una lucha de esta magnitud Esta muy dificil Entonces contestando tu pregunta No creo que se haga esa lucha Mi amigo Bombi Fernandez me comenta Misael Quijano ¿Que es lo que no te gusta de la lucha libre? La verdad amigo, lo que no me gusta es la grilla Hay mucha grilla, te lo puedo decir en el ambito personal de la lucha libre local Hay mucha grilla Desde luchadores que no respetan a los aficionados Y desde aficionados que no respetan a los luchadores Desde corresponsales de revistas que engañan a los luchadores Cobrándoles por publicaciones en dichas Hasta supuestos comisionados de la comisión Que solo piden dinero y no saben nada de este deporte Entonces la grilla esta cabrona Roldán Ramírez me comenta ¿Como ha cambiado tu vida al hacer videos? ¿Te gusta mas la lucha libre o ha llegado el punto que te saturas? Saludos desde Mérida paisano Saludos paisano La verdad ha cambiado mi vida hacer los videos? La verdad es que si Porque bueno pues ya mucha mas gente me conoce Se puede considerar que mi facebook ya no es personal Porque pues ya mucha gente me sigue Y si comento cosas personales de mi ser quijano Pues a veces no las van a entender Porque pues no saben que onda Solo pues la gente que esta a mi alrededor sabra Y si estoy fastidiado de la lucha Créeme que no Simplemente pues a veces el ambiente tan hipócrita y tan tenso que hay Pues si cansa y molesta mucho Mi amigo Daniel Sandoval me pregunta ¿Ya te han reconocido en la calle? La verdad es que si Una vez yendo a comprar con Chuchito al bodega La verdad era el voto todos unos dulces en el bodega Y bueno una persona que estaba allá me ayudó Y me dijo Oye mis chidos tus videos Oh gracias Y me ayudó a recoger lo que había votado Chuchito De hecho igual a mis amigos de la taquería El trato amable Que les mando un saludo Los que trabajan allá Uno de ellos me reconoció Y cada vez que voy a comprar Este de pues Hablamos de lucha y todo Y este es el de muy bonito que te reconozcan La verdad Muchísimas gracias A todas las personas que me han hablado En el mundo exterior Y no solo en el mundo del internet Israel Romero ¿Te puedes acercar a un luchador después de la función Y preguntarle ¿Cuánto por la máscara autografiada? ¿Esto es visto como una ofensa? La verdad dudo que los luchadores lo vean como una ofensa amigo Ya que recuerda que la lucha libre es un negocio Y si le puedes sacar un poco de dinero a tu máscara Créeme que lo vas a hacer De hecho yo lo pienso hacer en una próxima función Que va a haber aquí en Mérida Donde regresa L.A. Park Regresa esta oportunidad de conseguir una máscara original autografiada Y de entrevistarlo ¿Lo lograré? ¿Se podrá? Solo el tiempo lo dirá A menos de que la maldita comisión que me censura No me deje pasar a esos malditos promotores Que se la pasan ching Dale ahí Continuemos con el video Fer Kashi me comenta El significado de tu máscara Y desde cuando te gusta la lucha Y has luchado alguna vez Me gusta la lucha desde que era muy joven Desde que era chico Tengo un video platicando sobre mi primera función de lucha libre También con mi papá he hecho un video donde hablo de esto He luchado La verdad es que no No he luchado Pero me gustaría ser presentador Comentarista Y por qué no Hasta referee Si se llega a dar la oportunidad El significado de la máscara Esta es la máscara original Este es el primer diseño de este modelo El encargado de confeccionarla fue mi amigo Ángel Azteca Y tenía varios significados La B de videos La O de oxigenados Aunque también mi amigo Vector Me dijo que él le veía otro significado a la O Porque se parece al ojo de la comunicación Por lo tanto pues tiene algo que ver con el canal Pues pues son videos ¿Verdad? Los ojos también forman una B Y le coloqué B y B Pero una vez hablando con mi amigo el halcón de acero Me dijo que le tengo puesto muchos significados Conforme a los videos ¿Pero qué tiene de Misael la máscara? Y le dije pues nada Pues me dijo El que se encuentra tras videos oxigenados Es Misael tras la máscara Así que pone significados tuyos Así que le agregué una N y una M La M de Misael Y la N del lado derecho Por el nombre de Neftali Que es una persona muy importante para mí Y que durante 8 años me ayudó Tanto en el canal como en mi vida personal Y en muchos aspectos También tiene otro significado La N significa que nunca hay que decir nunca Como la canción de Justin Bieber Never say never Pero no es por eso Sino que porque es malo decir nunca Y en un futuro no sabes cómo va a estar la situación Y dices yo nunca voy a hacer O nunca yo he de beber de esa agua Nunca lo digas Porque no sabemos Cómo vas a estar dentro de unos años Y la vida es una ruleta A veces estás arriba O a veces estás abajo Alejandro Hernández Conan tiene los suficientes medios Para acabar con AAA actualmente La verdad amigo Es que a pesar de que Conan Es un buen copo Tiene buenos luchadores Y muchos contactos Él solo no va a poder acabar con la AAA Muchas personas han creado nuevas empresas Con esa intención Pero no han podido ¿Cuántos años lleva AAA? Por lo tanto Conan Haga lo que haga No va a acabar con la AAA No la va a desaparecer Aunque sí puede crear algo completamente diferente Y con un buen atractivo hacia el público Y creo que lo está logrando con The Crush Diego Aldana ¿Alguna vez visitarás Guadalajara? Para ver si alguna vez Tendré la oportunidad de conocer al Gran Misael Esperemos que sí amigos Espero visitar muchos lugares Este año hay la posibilidad De poder ir a Triple Manía En el DF Entonces por allá está Por si nos vemos Y nos saludamos Está pendiente el viaje Con mi amigo El Radamantis Así que pues bueno Ojalá y se logre Ojalá se concrete Porque allá la comisión Es otro pedo Allá la comisión Me llevo con mi amigo El Fantasma Con mi amigo Dorian No como aquí Con el comisionado Ese que me quiere bloquear Que me quiere vertear Lo odio Ya me molesté Porque estoy cansado De que sea Disculpenme amigos Continuemos con el video Cody Bermúdez ¿Qué opinas de la lucha libre femenil En Monterrey? Saludos Creo que es algo muy padre De hecho yo sigo Las redes sociales De lucha libre femenil Tanto en Youtube Como en Facebook Porque la verdad Me parece un concepto Muy bueno Dedicarle solo funciones A los elementos femeniles Y eso está muy bien Sobre todo A una que me ha llamado Mucho la atención Lady Howard Hashtag Muy bien Lady Howard Mi amigo Beto me comenta ¿Qué luchador crees Que podría ser El próximo boom De la lucha libre? Está muy cabrón amigo Después del místico Que es considerado El último boom De la lucha libre Veo muy difícil Que otro luchador Ocupe un lugar Que se considere El boom De la lucha libre mexicana Como en todo amigo En las dos empresas Líderes de la lucha libre Tienen sus respectivos Estandartes AAA Psycho Clown Y el consejo Atlantis Pero que un boom Que digas Wow este cabrón Todo el mundo Está al lado de él Muy difícil Dragón Alexis ¿Has tenido algún momento Incomodo Con algún luchador? La verdad es que sí Solo para comentarles Un caso chistoso Una vez en una función Yo le estaba gritando A un luchador Que acababa de salirse De un grupo Muy polémico Y entonces Yo le gritaba Cosas respecto A ese grupo Y tenía una matraca Entonces él se bajó Me la agarró Se subió Y la rompió En el cuadrilátero Y se bajó Y se me acercó Y me dijo Ahora sí voy a salir En videos oxigenados Men Yo la verdad Me asusté Tenía mucho miedo Pero luego Por azar Desde el destino Conocí a mi amigo Edgar Orozco Promotor de los independientes Y con el que trabaja En el ámbito de programación Es Draco Este luchador Que me rompió Mi matraca Y ahí lo conocí Y entablamos Una comunicación Una bonita amistad A tal grado Que les puedo decir Que Draco es mi amigo Porque en un momento Muy difícil Como hace poco Que pasé uno Él me marcó A mi teléfono Sin la necesidad De hacerlo Para preguntar Cómo estaba Y qué había pasado Un saludo Draco Donde estés Donde estés Sabes Que puro Indie Power Lulú Mendoza ¿Qué se siente Haber conocido A Edgar Orozco Y a su hermosa familia? Edgar Orozco Es el promotor De los independientes Y bueno Es una excelente persona Es un buen amigo Y él Me mostró Muchas cosas Que yo desconocía De la lucha libre Conforme a la parte De promoción Como ser Promotor Todo lo que conlleva Desde ya sacar Permisos Pagar a los luchadores Programación Extender Todo lo que conlleva Una función De lucha libre Que a veces ignoramos Mi amigo Payaso Oacate Me pregunta ¿Le darías El personaje Y la máscara De videos oxigenados A algún luchador Y cuáles serían Los requisitos O características La verdad No lo creo Ya que soy muy celoso Y bueno Esta imagen Esta hecha Para mi Este dibujo Esta hecha Para mi La máscara Esta hecha Para mi Y no me gustaría Dárselo A un luchador Que podría O darle un buen valor O en su caso No dejarlo tan alto Como pues pensaría Que lo debería De dejarlo Un luchador Por lo tanto Por lo tanto El diseño Se queda Nada más Conmigo Y exclusivamente Para mi Aparte De que Como ya dije Soy muy celoso Con mis cosas Inclusive Una tía Me llegó Hasta decir Egoísta Por cuidar Mucho Mis cosas Y no Prestárselas A nadie Mi amigo José Me pregunta Si te deben Elegir Entre una Empresa Como AAA Consejo Mundial O independiente Como The Crash ¿Por cuál Te irías? Y la verdad Amigo Sea cual sea Que si me llegan A dar la oportunidad De entrar A una empresa En locución Presentación O simplemente Para cubrir eventos Me iría con la empresa Que me dé la oportunidad Porque bueno Es una oportunidad Que te van dando Y hay que aprovecharla Sea cual sea Mi amigo Fidel Cabáñez Me pregunta ¿Qué luchadora Se te hace más guapa? O ¿Quién es la mejor Luchando? Pues la verdad Yo creo que Guapa Y con buen cuerpo Actualmente Podemos poner A Saneli Pero si me preguntan Mejor luchadora En lo que sea Ya lo dije Lady Hawa Hashtag Lady Hawa Mi amigo Bogar Me pregunta Hola Misa ¿Algún día harás Una convivencia En la ciudad de Mérida? Espero salir en tu video Pues ya saliste amigo Y pues en Mérida Si se juntan Bastantes seguidores Que pues lo dudo Porque aquí en Mérida Acaso no se disfruta La lucha libre Pero si hay bastantes De Mérida Como para una convivencia Con mucho gusto Podemos ir al cine A una plaza No lo sé Estaría genial Adeger me pregunta ¿Alguna vez Su luchador te cayó mal? Su personaje Y la verdad Es que sí Me llegó a caer mal Rush Pero luego Después de que lo conocí Una función Y vi como es realmente Créeme que ya no De hecho Creo que comete Su objetivo El cual es Molestar a la gente Mi amigo Ernesto Mejía Me pregunta ¿Cuál será el futuro Del canal? Es decir ¿Piensas seguir haciendo Lo mismo O piensas darle Una renovada Como realizar entrevistas Asistir a eventos Grandes Etcétera Pues la verdad amigo Fíjate que cuando Inicie el canal Pues empezó como Vlogs Y luego ya todos Hacían vlogs Luego cambié el formato En imágenes Y con la voz en off Luego también Ya lo hacían He tratado de manejar Otro tipo de contenido Para marcar la diferencia Como podrán haber visto Solo falta que también Me copien las animaciones Que igual me copien Los videocomics Pero bueno Siempre van a haber copias Pero lo importante Es que la gente Sepa Quienes son los originales Y quienes ya llevan Bastante tiempo en esto Yo no tengo nada En contra De las nuevas personas Que hacen esto Lo que si me molesta Es que Empezar a hacer videos Ya tengan un plan Definitivo Fastidiar o chingar A videos oxigenados Y eso La neta No se vale Adriancito Morales Me pregunta ¿Crees que Psycho Clown Le vaya bien Como estandarte Y regresarán Los Psycho Circus? La verdad Creo que le va a ir bien Ya que Psycho Clown Es un personaje Hecho para eso Para vender Y si se pueden llegar A unir otra vez Los Psycho Circus Yo creo que si Pero en un futuro No muy lejano Cuando surja otra historia Surja otra mentalidad Se pueden unir Y vas a ver Que lo mejor De una división Es cuando se unen de nuevo Espero que este video Les haya gustado Si fue así Regálame una manita arriba Y suscríbete Para más videos Como estos Yo soy tu amigo Misel Quijano Nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Que no salieron Todas las preguntas Si te gustaría Una segunda parte Déjalo en tus comentarios Misa responde Segunda parte Sigan mi dedo Sigan mi dedo Bye Sigan mi dedo Sigan mi dedo Sigan mi dedo